El gobierno pretende quitarle el verdadero significado de alzar la bandera nacional al colocarla en distintas instituciones. Así lo expresó Arianna Moraga, integrante del Comité Proliberación de Presos Políticos, quien agregó que este símbolo ha sido para demandar justicia y democracia. Bueno, en primer lugar, este acto demuestra la desesperación del gobierno por intentar hacer creer que el país está bajo una normalidad. Esto viene a tratar de quitarnos ese significado de justicia, libertad y democracia que como nicaragüenses venimos exigiendo desde abril del 2018. Sin embargo, los nicaragüenses que estamos claros de las intenciones y la posición del gobierno lo vemos como una oportunidad porque muchas de las personas que somos azul y blanco ahora podemos portar la bandera en nuestros carros y ponerle algunos símbolos más en señal de protesta como un listón negro o poner la bandera al revés en señal de protesta o auxilio. Moraga asimismo se refirió a la sesión que llevará a cabo la OEA en donde espera que vuelva a ratificar las graves violaciones de derechos humanos que se han perpetrado en Nicaragua. Realmente estamos esperando que los Estados americanos puedan ratificar su posición que durante las últimas semanas se ha visto un poco confusa la posición por decir algo del secretario general Almagro porque realmente aquí en Nicaragua sí estamos bajo una dictadura y los Estados americanos han estado claros de eso desde que iniciaron las protestas cívicas aquí en Nicaragua. La CIDH ha sido una de las organizaciones que ha estado acompañando muy de cerca el monitoreo todo lo que tiene que ver con entrevistas, fotos, videos, han documentado e informado a la comunidad nacional e internacional cada una de las violaciones de derechos humanos incluso llamaron al gobierno y a Daniel Ortega específicamente perpetrador de crímenes de lesa humanidad y sabemos que la CIDH es una de las organizaciones que trabaja de la mano con la OEA es decir, nosotros realmente esperamos de que estas cosas se tomen en cuenta y que tomen carta en el asunto porque nosotros acá en Nicaragua seguimos ejerciendo presión. Noticias 12, Teresa Reyes